Para tu amor lo tengo todo, desde mi sangre hasta la esencia de mi ser Y para tu amor que es mi tesoro, tengo mi vida toda entera a tus pies Y tengo también un corazón que se muere por dar amor y que no conoce el fin Un corazón que late por vos Para tu amor no hay despedidas, para tu amor yo solo tengo eternidad Y para tu amor que me ilumina, tengo una luna, un arco iris y un clapil Y tengo también un corazón que se muere por dar amor y que no conoce el fin Un corazón que late por vos Por eso yo te quiero, tanto que no sé cómo explicar lo que siento Yo te quiero, porque tu dolor es mi dolor y no hay dudas Yo te quiero con el alma y con el corazón Te venero hoy y siempre, gracias yo te doy a ti mi amor Por existir Para tu amor lo tengo todo, lo tengo todo y lo que no tengo también Lo conseguiré, lo conseguiré, lo conseguiré Para tu amor que es mi tesoro, tengo mi vida toda entera a tus pies Y tengo también un corazón que se muere por dar amor y que no conoce el fin Un corazón que late por vos Por eso yo te quiero, tanto que no sé cómo explicar lo que siento Yo te quiero, porque tu dolor es mi dolor y no hay dudas Yo te quiero con el alma y con el corazón Te venero hoy y siempre, gracias yo te doy a ti mi amor El tiempo es hoy, tienes que entender Que ayer ya pasó, mañana no fue En mi corazón te espera un rincón En donde crecer en paz sin temor Y que cada día Y que cada día, mirando las estrellas Hagamos la promesa De ser siempre uno los dos Solo quiero verte reír Solo quiero hacerte feliz Solo quiero darte mi amor Todo mi amor Quédate hoy Quédate aquí El tiempo es hoy El tiempo es hoy Empieza a sentir El rayo de sol El rayo de sol Que está frente a ti Quiero hacerte feliz Quiero hacerte feliz Quédate aquí Solo quiero verte reír Solo quiero hacerte feliz Solo quiero darte mi amor Todo mi amor Quédate aquí Solo quiero verte reír Solo quiero hacerte feliz Solo quiero darte mi amor Todo mi amor Quédate hoy Quédate aquí 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 ¡Feliz! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!